Bienvenidos estudiantes de la red universitaria. Estamos en el sistema de universidad virtual muy contentos de que hayan elegido cursar alguna de sus asignaturas con nosotros. En este video vamos a mostrarles algunas cuestiones generales que será necesario que ustedes tomen en cuenta para este semestre que van a estar en algunos cursos con nosotros. Mi nombre es Paola Mercado Lozano, soy coordinadora de la licenciatura en tecnologías e información y mis compañeros y yo vamos a estar muy atentos para recibirlos en esta experiencia durante este semestre. Bienvenidos. Bienvenidos estudiantes de la red universitaria. Es un honor para UDG Virtual recibirlos aquí con una de sus asignaturas que han elegido cursar con nosotros. Nuestros programas educativos están abiertos a sus dudas, aclaraciones, al igual que los asesores y los coordinadores de carrera. Me presento, soy Graciela Eugenia Espinosa de la Rosa, coordinadora de la licenciatura en administración de las organizaciones y les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que su estancia con nosotros cubra las expectativas de ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.